Rasgos de carácter distintivos. Gran perro de montaña suizo deleita con ilusión y fuerte cariño por las personas y los niños. Esta raza es sociable, activa, tranquila y digna. Si bien la raza necesita ejercicio, no necesita mucho espacio. La raza a menudo se encuentra junto a sus dueños y rara vez llega muy lejos. No serán felices viviendo en una guardería, quieren disfrutar de su familia. Anhelan atención. Los perros de montaña suizos grandes son trabajadores valientes y dedicados que se esfuerzan por complacer. Gran perro de montaña suizo es seguro, la raza es amable con los niños. Pueden ser tercos y decididos. El gran perro de montaña suizo es una raza inteligente y aprende rápidamente. El nivel de actividad del gran perro de montaña suizo es variable. Son capaces de ser atléticos, pero por lo general esta actividad es espasmódica, están activos durante cortos períodos de tiempo, seguidos de un sueño prolongado. Quieren estar con sus amos, su nivel de actividad suele coincidir con el nivel de actividad familiar. Les gusta participar en las caminatas. Al estar alerta, gran perro de montaña suizo es un buen perro guardián. Suelen notar todo lo que les rodea y hacen sonar la alarma rápidamente. Los perros de montaña suizos aceptan a un extraño que no representa ninguna amenaza. Se sienten seguros y cómodos en lugares desconocidos y son resistentes a ruidos extraños y extraños. Aceptan otro tipo de perros. Esta raza gigante madura lentamente tanto en mente como en cuerpo durante dos a tres años. El objetivo de entrenar a este perro es generar confianza entre el dueño y el perro de una manera humana. Pueden ser bastante ruidosos en su juventud y necesitan un entrenamiento constante y confiable para desarrollar sus gestos y autocontrol. Como todos los perros de trabajo grandes y activos, esta raza debe estar bien socializada a una edad temprana con otros perros y humanos y debe recibir actividad y entrenamiento regulares. Mantenimiento y cuidado. Gran perro de montaña suizo puede comer muchos tipos de dietas, desde comida seca hasta carne cruda. El problema de alimentación más grave es la sobrealimentación, que conduce a muchos problemas digestivos, que incluyen heces blandas, así como a la obesidad, que es uno de los problemas de salud más graves de la raza. Necesitan recortes de uñas, limpieza de orejas y dientes con regularidad. Gran perro de montaña suizo requiere ejercicio moderado. Una caminata alrededor de la cuadra o un paseo por el bosque generalmente satisface sus necesidades diarias de ejercicio. Esta raza es mucho más adecuada para la persona que busca un compañero de excursión que para la persona que busca un compañero de ciclismo o maratón. Gran perro de montaña suizo está muy motivado por la comida y responde bien a los entrenamientos basados en la comida. Sin embargo, también pueden ser tercos, por lo que sus dueños deben ser más decididos que ellos. Al igual que con todos los perros, se recomiendan lecciones de socialización temprana y entrenamiento de cachorros. El gran perro de montaña suizo, o gran perro de montaña suizo, o groser, es una raza de perros de pastoreo relacionada con el San Bernardo. Se utiliza para resguardar ganado y transportar mercancías. Enganchado a un carro, este poderoso perro puede transportar cargas bastante importantes y remolcar a un esquiador. Tiene un carácter tranquilo, amable, se comporta con dignidad, sin servilismo. Aspectos destacados y hechos interesantes. Gran perro de montaña suizo es una raza relativamente nueva del club Akaze, plenamente reconocida en 1995. El gran suizo es la 137a raza del Akaze. El gran suizo es una de las cuatro razas de perros de montaña criadas en Suiza como perro de pastoreo, guardia y tiro de utilidad. El American Club of Swiss Mountain Dogs se fundó en 1968 con el propósito específico de obtener el reconocimiento de la raza por parte del Akaze. La gran raza suiza fue revivida a principios del siglo XX por el renombrado criador de perros Dr. Albert Einstein de Zurich. Gran perro de montaña suizo se introdujo en los Estados Unidos cuando George Frederick y Patricia Hoffman vieron la raza en exhibición en Frankfurt, Alemania, en 1967. Al año siguiente, los Hoffman, junto con Perrin Rademacher, importaron el primer suizo a Estados Unidos. Historia de la raza. Se desconoce el origen del gran perro de montaña suizo. A partir de 1515, los remotos valles de Suiza estuvieron más o menos aislados de la historia mundial durante tres siglos. Ciertas razas de perros se crearon por endogamia y los cachorros se entregaron a los vecinos. Hay varias teorías sobre el origen de las cuatro razas de perros de montaña. La teoría más popular es que los perros descienden del Moloso, un gran perro de tipo mastín que acompañó a las legiones romanas durante su invasión de los Alpes hace más de dos mil años. La segunda teoría es que en 1100 AC, los fenicios trajeron una gran raza de perros a los asentamientos españoles. Estos perros luego migraron hacia el este e influyeron en el desarrollo del mastín español, los grandes pirineos, el dogo de burdeos y los perros de montaña. Una tercera posibilidad es que la raza de perro grande fuera originaria de Europa central durante el período neolítico, cuando la gente cultivaba cultivos silvestres y domésticos y utilizaba animales domésticos. Independientemente de si existía una gran raza domesticada en los Alpes cuando los romanos invadieron, el gran perro de montaña suizo es casi con certeza el resultado del apareamiento de perros de granja locales con perros grandes de tipo mastín traídos a Suiza por colonos extranjeros. Los primeros antepasados del gran perro de montaña suizo fueron utilizados por agricultores, pastores y comerciantes en Europa central. La raza fue criada como un perro de tiro que tira de carros pesados, protege y mueve ganado lechero, así como un perro guardián y un compañero doméstico. Apariencia. Gran perro de montaña suizo es una raza de tiro y cazadora, es un perro grande con un hueso enorme y una fuerza física increíble. A pesar de su enorme masa ósea y musculatura, el perro es lo suficientemente ágil como para realizar tareas agrícolas versátiles en las regiones montañosas de donde proviene. Color negro en el dorso, orejas, cola y la mayor parte de las patas del perro. Debe haber óxido en las mejillas, debe haber una huella digital sobre los ojos y debe aparecer un color rojo en las piernas entre blanco y negro. El blanco debe estar en el hocico, las patas, la punta de la cola, en el pecho y hacia arriba desde el hocico y entre los ojos. La simetría de las marcas y la coloración no es una prioridad en el estándar del Kennel Club para la raza. La función y el temperamento son prioritarios, ya que el perro debe trabajar. A menudo se puede escuchar la frase, la cabeza no tira del carro o la marca no tira del carro, lo que significa que las propiedades cosméticas no se aprecian bien. Salud. La incontinencia urinaria es bastante común en cachorros y perras esterilizadas. La epilepsia puede ocurrir en cualquier linaje, aún no se han identificado marcadores genéticos para esto. Considerándolo todo, es una raza muy sana. Los perros más pesados, como el gran perro de montaña suizo, tienden a tener una vida útil más corta que los perros medianos a pequeños, la esperanza de vida es inversamente proporcional al tamaño de la raza. En una fuente, la esperanza de vida de los perros de montaña suizos grandes se indica de 10 a 11 años, en otra de 8 a 10 años. Una encuesta realizada por el Bread Club de E. U. U. muestra que la esperanza de vida a promedio es de 6,75 años. La vida útil de los perros puede variar de un país a otro, incluso de la misma raza. El precio y cómo comprar correctamente. El costo de un cachorro dependerá de sus perspectivas en una carrera de exhibición. Una clase de mascotas costará un promedio de 500 dólares, una clase de raza costará 600 dólares y el costo de un cachorro de clase de exhibición comenzará desde 1000 dólares. Línea de fondo. Gran perro de montaña suizo es una raza de perro creada en los Alpes suizos. Gran perro de montaña suizo es probablemente el resultado de un cruce entre perros autóctonos y grandes mastines traídos a Suiza por colonos extranjeros. La raza fue una vez muy popular en Suiza. Se sabe que a fines del siglo XIX, la raza casi se extinguió, ya que el trabajo de esta raza fue realizado por representantes de otras razas o máquinas. Un perro de esta raza es grande, con huesos pesados y gran fuerza física, pero aún lo suficientemente ágil para realizar tareas versátiles en la granja, tal como se usa. Según el estándar de la raza, el pelaje debe ser de tres colores. Blanco, negro y rojo. Los representantes de la raza suelen ser sociables, activos, tranquilos y satisfechos con su posición en la familia. Entre los cuatro Xenenund, o perros pastores suizos, como también se les llama, esta raza se considera la más antigua, así como la más grande.